Hola chicos, tengo que confesarles algo, es que neta, me cagan, me recagan, me super zurran los vendedores de cupcakes, no mames, estoy en el centro comercial o así, sentada en el fat food, comiéndome una rica ensalada, y llega un chico con su puta bolsa de cupcakes, y así de, hola, ¿puedo estar, te puedo interrumpir? Y yo, ya lo hiciste, dime, ay, es que, qué guapa, ¿eh? Y yo, ¿te puedo, te puedo pedir que me hagas un favor? ¡No! Me cagan los vendedores de cupcakes, me persiguen en todos lados, en el parque hundido, en el parque de pilares, en la condesa, en la Roma, y ahora en un puto centro comercial, neta, deberían de exterminarlos. Gracias, ya me siento mucho mejor. Los amo a todos.